Hace un tiempo la cantante gritaba a los cuatro vientos, ¡Vivan las mujeres! Ella se decía súper feminista e incluso participó en una marcha, donde mencionó que las mujeres llegarían hasta las últimas consecuencias, para acabar con las arremetidas físicas e íntimas. Sin embargo, parece ser que este cuento ya quedó muy atrás. Supuestamente Susana Zabaleta ha tenido tanta necesidad en esta época, que ha buscado al polémico Vicente Fernández para que la saque adelante. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Cómo podremos olvidar la polémica que vivió el cantante de música vernácula, cuando se convirtió en tendencia en redes sociales al darse a conocer un material, donde se veía de mano larga aprovechándose de una joven, tocándole el pecho frente a otras personas? A esta denuncia se sumaron públicamente otras tres, a pesar de que Vicente Fernández se disculpó y hasta dizque se le salieron algunas lágrimas. A nosotros a usted también. Y ya no se enoje, yo sé que usted es incapaz de hacer una cosa de eso. El público no le creyó nada. A partir de esto surgieron más casos, destacándose el de la cantante, Lupita Castro, quien dijo que cuando tenía 17 años, Vicente Fernández le había prometido a ella y a sus papás que la ayudaría en su carrera. Lamentablemente un día le dio algún químico, alguna sustancia en su bebida. Lupita perdió el conocimiento y arremetió en su contra. A la par de esta denuncia, Susana Zabaleta pensó que ya se habían olvidado aquellas palabras que mencionó en 2019, cuando declaró que uno no cree que un hombre arremete en contra de uno, hasta que esta situación le toca vivirla a uno mismo. La también actriz, quien dijo tener muchas dudas sobre lo que en verdad pasó, fue la misma que invitó a muchas mujeres a tirar el ángel de independencia para hacerse escuchar. Atrás quedaron las desconfianzas de Susana Zabaleta. Ahora ella misma le está echando tierra a su compañera, cuestionando las acusaciones hacia el Charro de México. Según lo que declaró Zabaleta, ella tiene dudas de que Vicente le haya hecho algún mal a Lupita o a su familia. La chihuahuense de igual manera se vio muy molesta. Cuando Lupita dio a conocer que ella escribiría un libro, en el cual relataría cómo fueron esos años, refiriéndose a que ella estuvo viviendo a merced de un lobo, o sea, Vicente Fernández. Acerca de esta obra literaria, Susana Zabaleta dijo que Lupita se consiga una vida. La cantante de 56 años de edad pidió a la prensa que se investigue cuándo, cómo fue dicha relación y el supuesto percance con Vicente, pues debido a que ya pasaron tantos años, ella tiene muchas dudas de que en verdad haya pasado, afirmando que si ella escribió el libro, los hechos no serían tan exactos, debido a que ya pasó hace mucho tiempo. Inmediatamente las críticas y señalamientos le cayeron a Susana Zabaleta como un balde de agua fría. Todos la señalaron como culpable de criticar a su propio género al dudar y señalar a una mujer. Con esta acción le dijeron que está dudando de todas y cada una de las mujeres, subestimando lo que le pasó a Lupita. En la marcha a la que asistió, Susana Zabaleta justificó las entradas a tiendas ajenas, las pintarrajeadas a monumentos y paredes a particulares, diciendo que al aplicar fuerza con malos fines solamente van a generar más malos fines. En esta ocasión las mujeres la criticaron al anteponer sus intereses personales sobre los de una mujer que vivió un percance sumamente fuerte y delicado. Medios de comunicación aseguran que ahora que lamentablemente Armando Manzanero partió de este mundo, Susana Zabaleta se quedó sin un gran apoyo. El maestro Manzanero era quien la ayudaba con sus discos, presentaciones y canciones, por lo que ahora supuestamente Susana Zabaleta está buscando a Vicente Fernández para que él tome el rol de Manzanero. Y cómo le está pagando con el favor de defenderlo. En resumen podemos decir que Susana Zabaleta está cambiando el grito, ni una más, por un poquito de trabajo en esta situación de aislamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.